Vicky Cipollitaquis, al igual que otras figuras como Claudia Villafañe, Sofía Pachano, Boyolmi o Rocío Marengo, fue parte de la primera temporada de Masterchef Celebrity. En este momento, es co-conductora de Minuto para Banar, programa de entretenimiento de Telefe liderado por Marley. Lista para casarse, Vicky Cipollitaquis se despidió de Telefe con un vestido sorprendente. El viernes pasado, Vicky se despidió de su rol como conductora en el programa. Para hacerlo, eligió un vestido blanco de gala. Lista para casarse, dijo Marley al presentarla, me vestí de gala para despedirme, dijo Vicky. El presentador le comentó que Germán Martitegui estaba en el estudio. Después de las risas, Vicky le agradeció por haberla convocado. Te quiero agradecer porque algo pudiste hacer conmigo, dijo la griega. No, sos muy buena conductora, le dijo Marley. Vicky Cipollitaquis se lució con su simpatía. Además, llamó la atención con sus extravagantes looks para el programa. Antes de usar este vestido de novia, la vedeta apareció con un traje repleto de relojes, siguiendo la temática del show. Marley se despidió de Vicky a través de una publicación en sus redes sociales. El conductor compartió una foto junto a ella y escribió, último programa de minuto para ganar con arroba Victoria Xipollitaquisoc. Ahora a las 21 y 30 horas, nos quedan aún tres especiales de famosos los domingos. A las 20.30 horas, escribió el presentador de Telefe en sus redes. Pero hoy cerramos la etapa hermosa que vivimos con Vicky en la versión diaria de este ciclo. El lunes llega a arroba flor guión bajo de guión bajo p a la conducción, comentó. Así reaccionaron sus seguidores, Vicky le da alegría al programa y se ve que es así, da todo. Aguante Vicky, se la va a extrañar, es la mejor. Escribieron algunos espectadores del programa, haz clic para compartir en Facebook, se abre en una ventana nueva haz clic para compartir en Twitter, se abre en una ventana nueva haz clic para compartir en WhatsApp, se abre en una ventana nueva haz clic para compartir en Telegram, se abre en una ventana nueva.